¡Gracias! 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 Te lavas la mano si te listas como un bandera Si seguís lo estás buscando el pastel No puedes tú salir de casa Llegar un gonde Yo no quiero más Tampoco estoy detrás Buscando alumbras Esto porque te vuelvo Paz saldrá a manifestar, también a protestar, en la calle del barrio, mi letra a disparar, jugando a puestas a gol, boca a punta a gol, y a menino y termino en el celote, vaca cosa, pasea barrio, enciende el escenario, en el charlao, se queden a mi hermano, y Gabriel Godorkan quiso bulla, maquia y amasúa, que el pueblo no huya, la fortaleza luchando por su gente, soy un latido, hasta la muerte, ya la fiesta comenzó, y eso no va a parar, la fortaleza ya llegó, de llamadas sudas, ya la fiesta comenzó, y eso no va a parar, la fortaleza ya llegó, de llamadas sudas, Jovo dice Boteigas va a ayudar No se puede No se puede No se puede Muy bien, no se puede Pero igual, esta que explota el hip hop acá, ¿cierto? Vamos a hacer un fuerte aplauso al hip hop A uno 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 A uno